El 4 de marzo del 2018, América Latina y el Caribe hicieron historia al adoptar en escaso Costa Rica el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es el resultado de un proceso innovador en un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales. Este acuerdo regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población y en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo principal es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y en acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a cabo. En este tratado, firmado y ratificado por el Ecuador, se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático. ¡Disfruta al máximo! ¡Ven a Cayambe! Alcaldía de Cayambe